¡Señores, señoras, señoritas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén genial, que estén pasando un excelente día Mi nombre es Fernando Viedo y el día de hoy venimos con un nuevo casco de la marca Faced Y que en este caso sería el FS909 Un casco que tengo que decir que está bastante bueno, muy bien de precio, muy bien de todos los beneficios que te está ofreciendo Y bueno, ahorita te voy a explicar detenidamente cómo está todo este rollo Pero antes de empezar el video quiero agradecerles muchísimo porque ya somos más de 9000 suscriptores De verdad, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que me han estado brindando Seguiré subiendo contenido constantemente Y pues bueno, recuerden que se pueden suscribir también en la parte de aquí abajito Dándole el botón rojito, activando la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video Y ahora sí, sin más por agregar, vamos con la intro y comencemos con el video Y ahora sí, sin más por agregar, vamos con la intro Y ya tenemos aquí señores la cajita del Faced FS909 Nos vamos de este lado podemos encontrar la talla y también la fotito del modelo que tenemos el día de hoy Y pues bueno, la caja no nos interesa mucho así que vamos a quitarla de aquí Porque lo que nos interesa es el casco así que ya lo tenemos en la fundita como podemos observar Agarramos, quitamos la funda y ahora sí vamos a conocer al nuevo FS909 de Faced Bien señores, miren nada más este casquito, está muy muy padre Y los beneficios que te está ofreciendo todavía más Así que bueno señores, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Tenemos dos colores, el negro mate y un verde militar con un poquito de gris y negro también Igual en acabado mate Y la verdad está muy padre y ahorita te lo voy a mostrar Te voy a mostrar rápidamente algunas especificaciones en este color Y después cambiamos al color verde, ¿qué te parece? Bueno, comenzamos con algo importante señores Como podemos observar este casco tiene una visera y es un doble propósito Pero también tiene la función de abatirse, ¿vean? Y de la manera en la que podemos abatirlo es súper sencillo, súper suave también Nada más hay que agarrar, aquí metemos el dedo, jalamos y ya se abatió Súper, súper suavecito, sin ningún problema Y aparte de eso también tenemos un seguro en esta parte que nada más agarrar, subimos Y ya se bloqueó el abatible, ya no baja para nada Como puedes observar ahí ya le puedo estar dando con fuerza y nada Nada más ten cuidado de que no lo vayas a romper No le exijas demasiado Así que bueno, agarramos, bajamos el segurito Y ahora sí, baja sin ningún problema el abatible Y está súper, súper bien Y si te estás preguntando si le puedes retirar la visera Sí, y es súper sencillo Únicamente vas a necesitar una llave Allen Vas a tener que desatornillar en esta parte de acá Y es lo único que tienes que hacer así Y ya cuando termines va a quedar, así va a quedar Entonces como puedes observar es como si no le faltara absolutamente nada Puedes acceder al sistema abatible sin ningún problema Y también puedes subir y bajar la mica Porque lo que llega a pasar es que a veces cuando vas con la visera y esto Esta te empuja un poquito hacia atrás y eso también es bastante incómodo Te duele el cuello bastante rápido Y pues ya lo tienes solucionado así, ¿no? Y ahora nos pasamos señores con el otro color Como lo ven este verdecito militar Con gris, un poquito de negro Y un diseño, la verdad está bastante padre Bastante bonito No se aprecia muy bien así como que en cámara Pero me gustó mucho Y ahora nos pasamos a la mica señores Y es que esta mica viene preparada para que le integres el pinlock Como podemos observar ahí están los pines Para que puedas poner ahí tu pinlock Y si no sabes que es esto del pinlock Te explico rápidamente que es una lámina Que sirve para que no se nos empañe el casco Esta la tienes que comprar aparte Pero pues bueno, eso de que ya venga preparado Es súper, súper bueno Y si nos vamos a otra cosa Es que este casco con este botoncito deslizable de acá Podemos bajar las gafas como puedes observar Esto que nos ayuda muchísimo en el atardecer O cuando nos toca así el sol de frente y todo esto Muy, muy bueno Ahora nos pasamos al tema de las ventilaciones Tenemos ventilaciones en la parte de adelante Subimos, ya se cerraron Bajamos, ya se abrieron Y en la parte de arriba también Aquí es empujar hacia atrás Ya se abrió Empujamos hacia adelante Y ya se cerró súper fácil Algo que me gustó mucho del extractor de calor Es que tenemos que presionar atrás Y se levanta tantito Así se ve bastante así como deportivo Se ve muy bien Y para cerrarlo lo único que tenemos que hacer Es regresarlo Y súper, súper fácil ¿Ve? Está muy bueno este sistema Eso me gustó bastante Ahora vámonos con el tema de los interiores señores Por supuesto los interiores son 100% extraíbles Para que los podamos lavar cuando nosotros queramos Tenemos también un cubre barbilla Para que nos ayude a que no se nos filtre el agua No se nos filtre el polvo Ni tampoco mucho aire por aquí abajito Y otra cosa muy importante a destacar Es que este casco ya viene preparado Para que le integres el intercomunicador Las dos bocinas El micrófono Todo el cableado Y por supuesto El dispositivo En la parte de afuera De igual manera Contamos con un sistema de cierre micrométrico Jalamos Abrimos Y empujamos Y ya se cerró Súper, súper sencillo Pero señores Ahora sí Vámonos con la prueba de fuego Vamos a probarnos este casquito Y ahorita les voy a dar mis opiniones Pues bueno Lo primero que tengo que decir Es que este casco se siente muy bien Se siente muy, muy cómodo La verdad Como ya te había comentado El sistema abatible Se puede abrir súper fácil Con una sola mano Sin tener que estarte molestando Con agarrar el casco con una Y con la otra mano Levantar el abatible O bajarlo en dado caso Las ventilaciones están muy fáciles De acceder también con un solo dedo Y se siente un casco ligero A pesar de que es un casco Que pesa más o menos 1650, 1700 gramos Que bueno Este sería un promedio De lo que están pesando Los cascos abatibles ¿No? Tienes muy buen ángulo de visión Y el tinte de las gafas Está excelente para mi gusto Pero aquí como siempre La última opinión es tuya Así que Coméntame todo lo que me tengas Que comentar en la parte De aquí abajito Yo voy a estar ahí al pendiente Pues bueno Vámonos ahora sí Con el último tema Y el más importante En cuanto más o menos Nos va a salir este casquito de acá Pues bueno Anda rondando De entre 2400 Hasta 2800 pesos 2900 por ahí Dependiendo siempre Del lugar en donde lo compres Y creo que también El color Influye un poquito Así que cuéntame ¿Qué tal? ¿Te gustó este casco? ¿No te gustó? Puede ser A lo mejor ¿Quién sabe? Ustedes cuéntenme Todo lo que me tengan que contar Recuerden que Se pueden suscribir también En la parte de aquí abajito Dándole el botón rojo Y activando la campanita Para que les avise Cuando subamos un nuevo video Y de igual manera Recuerden que en la parte De la descripción Van a encontrar los links Para que me vayan a seguir En mis redes sociales Que son Facebook Twitter e Instagram Que aquí está la grabación De pantalla Para que vayas a darle Follow a la página Que vayas a darle like A todas las fotos Que tenemos ahí Y que veas el contenido Que tenemos para ti Así que muchísimas gracias Por todo el apoyo Cuídense mucho Y nos estamos viendo En la siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!